... Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, en Alaurín el Grande se ha instalado una mesa informativa y se ha realizado una campaña de cuestación promovida desde la Asociación Almer a la que se han acercado numerosos vecinos. El servicio de jardinería del Ayuntamiento ha comenzado la poda y limpieza de diferentes especies de árboles, los trabajos han empezado en el camino de Málaga para continuar después por otras zonas del municipio. Continúa abierto el plazo de inscripciones para la Escuela Municipal de Música, los interesados en apuntarse pueden hacerlo en la Casa de la Cultura. El próximo 27 de septiembre la localidad acogerá la campaña Deja de hacer el gamba, protege tu piel de la Asociación Española contra el Cáncer junto con Diputación y con la colaboración del Ayuntamiento, una iniciativa que surge por el riesgo que conlleva la sobreexposición al sol. Esta noche vuelve el programa de Alaurín Televisión de cerca con el arranque de la nueva temporada. El primer invitado será Adrián Tirado de la empresa Aceites Molisul. Buenas noches y bienvenidos a los edicios informativos de Alaurín Televisión. Es jueves 21 de septiembre. Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada muy especial para la Asociación Almer de la Localidad, en la que sale a la calle para concienciar e informar a los vecinos sobre esta enfermedad. Como cada año, y ya van 13 seguidos, han instalado una mesa a las puertas del edificio centro. Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y por ello, por décimo tercer año consecutivo, la Asociación Almer de la Localidad lleva a cabo la colocación de una mesa informativa a las puertas del edificio centro. Una iniciativa con la que pretenden dar a conocer la enfermedad, contar cómo se puede detectar e informar del trabajo que ellos realizan con los enfermos y sus familiares. Hoy hacemos de nuevo 13 años que llevamos colocando aquí la mesa en el antiguo centro de salud, edificio centro, y pues reivindicamos que el Día Mundial pedimos un donativo y damos información a toda la persona que lo necesite, prestamos nuestra ayuda para la persona que también lo necesite y lo desea o quiera informarse sobre lo que es el Alzheimer, damos información donde estamos, que estamos en Parque de la Huerta de Jorobado, en el edificio que el ayuntamiento nos cedió. Una jornada en la que han sido muchos los vecinos los que han colaborado con ellos, no solo informándose sino también con una pequeña aportación económica. La verdad que muy bien, porque cada vez que hacemos cualquier cosa para recaudar para la Asociación del Alzheimer, el pueblo de Alaurín pues colabora con nosotros, esta mañana que hemos estado viviendo con mi compañera Maricarme, hemos estado por las tiendas, las personas que iban andando, la gente desayunando, y cuando nos han visto dicen, no, yo ya lo tengo preparado, es mucha suerte y la verdad que responde muy bien. El ayuntamiento como cada año colabora con esta asociación en esta jornada y además ha querido estar presente realizándoles una visita. Nosotros como ayuntamiento pues sumarnos a esa conmemoración y bueno, pues por supuesto mostrarles nuestro apoyo. Había unos mensajes ahora que poner y yo les ponía que realmente creemos en esas personas, personas como ellos, voluntarios, personas que se vuelcan con los enfermos de Alzheimer y con sus familiares y cuidadores algo tan importante, ¿no? Porque hablamos de una enfermedad que no solo está el enfermo, sino las personas que están alrededor. Así que nosotros pues agradecerles el importante trabajo que hacen y bueno, pues todo el tiempo que dedican a los enfermos y a sus familiares. Y a decirles, bueno, pues a la gente que hay una asociación que hace un trabajo importante, que se vuelcan con los enfermos y que es necesario apoyarlos. Como saben, Almer realiza una importante labor en la localidad. Los enfermos de Alzheimer con ellos reciben los cuidados que necesitan, así como los cuidadores y cuidadoras. Va basado todo en talleres de memoria, psicomotricidades, ejercer la memoria con fichas que se le ponen a los abuelos, recordarle para que no pueda olvidar lo poquito que le quede, que vaya reteniendo un poquito más. Nuestra asociación, digamos así, pues está pues para ayudarle a lo que es el cuidador, que yo pienso que es el que necesita más ayuda, porque a la persona que padece Alzheimer se le da todo lo que necesita, cariño, se le dan los sus talleres, sus paseos, sus medicinas, higiene, todo. Pero el cuidador siempre se aparta. Una asociación además que este año como novedad abre sus puertas por la tarde para dar respuesta a la importante demanda que existe de sus servicios. La asociación, por la lista de espera que tenemos y que tenemos todas las plazas cubiertas, pues se ha puesto en marcha el taller de por la tarde para la lista de espera que tenemos, pues que puedan ir por la tarde desde la una de la tarde hasta las siete de la tarde, incluido igual que por la mañana, todos los talleres exactamente igual y poder ayudar a estas personas. Como ven, una labor encomiable que solo tiene sentido si se hace con amor. Y eso, a esta asociación le sobra. Fuerza para continuar con vuestra importante labor. Ya lo saben, hoy 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Los operarios municipales de jardinería, por otro lado, ya trabajan en las labores de limpieza y poda de diferentes especies de árboles en la localidad. Las palmeras y los ficus principalmente serán sometidos a este plan de poda que pretende cuidar la seguridad de los vecinos y la imagen de la localidad. El servicio de jardinería del Ayuntamiento ha comenzado esta semana la poda y limpieza de diferentes especies en la localidad. En concreto, han comenzado los trabajos en la zona del Camino de Málaga, dirección a Laurín de la Torre, para continuar después por otras zonas del municipio. Una de las actuaciones más importantes dentro de este plan de poda que se ha iniciado serán los trabajos que a finales de este mes o a principios de octubre se van a llevar a cabo en el Parque Huertas Altas. Se trata de un proyecto importante debido a las dimensiones del parque y a la cantidad de arboleda que allí se encuentra y allí vamos a trabajar en profundidad en todo lo que es la limpieza de palmeras, la poda de toda aquella arboleda, de los ficus y un poco en el adecentamiento de aquella zona que desde hacía tiempo se venía reclamando por parte de los vecinos y las cuestiones de organización lo han permitido y vamos a comenzarlo en breve. Pero como decimos, estos son solo algunos de los trabajos porque las labores continuarán por toda la localidad. Continuaremos con la limpieza de palmeras en las distintas zonas del pueblo, por ejemplo en el recinto ferial también se ha comenzado a trabajar y trabajaremos como solemos hacer año tras año en esta limpieza, tanto de hojas secas como de semillas y demás, para conseguir que todo se encuentre en buenas condiciones y evidentemente se favorezca tanto la imagen como la limpieza y la seguridad al producirse esta limpieza de estas especies. Igualmente desde el área de jardinería se destacan algunas nuevas adquisiciones que vienen a mejorar el servicio que prestan. También destacar que para esta temporada se han adquirido algunas maquinarias que se caracterizan porque son maquinarias eléctricas, es una maquinaria que contamina mucho menos, es mucho más fácil de manejar debido a que el peso es menor y por tanto también para el trabajador del equipo de jardinería es mucho más fácil trabajar y mucho más cómodo y bueno sobre todo también se reducen los ruidos, se reduce todo lo que es la contaminación y en este sentido consideramos que el ayuntamiento ha dado un paso importante en esa innovación de maquinaria. Unos trabajos por lo tanto los realizados por este área que además de apostar por la seguridad de los vecinos y potenciar el cuidado del medio ambiente, embellecen el municipio y mejoran su imagen. Y cambiamos de asunto y les informamos a continuación de que aún están a tiempo de apuntarse en la Escuela Municipal de Música. Pronto comenzarán las clases pero aún tienen la oportunidad de inscribirse y asistir tanto a la educación reglada como la no reglada, así como a los diferentes talleres. De sobra es sabido por todos la gran tradición musical que la localidad tiene. Para fomentarla y además hacerlo entre los más pequeños desde temprana edad, la Escuela Municipal de Música ofrece una gran variedad de clases para todas las edades y gustos. Para participar en ellas, aún pueden realizar las inscripciones en la Casa de la Cultura en horario de mañana. Este año la escuela traerá consigo importantes novedades relacionadas con la estructura general de la formación y con los tiempos de clase que se amplían. Hemos intentado organizar mejor la formación para ofrecer una enseñanza de calidad de cara a que los niños que se inscriban y cursen la formación en nuestra escuela puedan aprobar las pruebas para presentarse luego a la formación profesional. Existen dos cursos de Música y Movimiento para niños y niñas de 4 y 5 años. A los 6 años existe la Iniciación Musical y a partir de 7 años los interesados se pueden inscribir en Práctica Instrumental. A partir de los 8 años tienen dos opciones Práctica Instrumental, que serían varios cursos o la formación básica, que es la que nosotros recomendamos porque es una formación reglada reconocida por la Junta de Andalucía y cuando el niño termina a los 4 años el niño o la niña tiene su título de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación y además pueden presentarse, una vez realizada esa formación, a las pruebas de acceso para las enseñanzas profesionales. Además la escuela ofrece otro tipo de enseñanzas, talleres o cursos complementarios destinados a quienes estén interesados en formaciones más concretas o delimitadas en el tiempo. Desde la Consejería de Educación pues invitaros a todos los que amáis la música, a todos los que tengáis inquietudes por la música, a que os paséis, a que preguntéis cómo funciona nuestra Escuela de Música y que tenemos una gama amplia de ofertas formativas respecto a la música. Ya lo saben, el plazo para participar en la Escuela de Música continúa abierto. Ya lo saben, continúa abierto el plazo para inscribirse en la Escuela Municipal de Música. Entre las actividades que con motivo del Mes de la Salud tendrán lugar en la localidad en septiembre, este próximo día 27, una unidad móvil traerá hasta el municipio una campaña de prevención de cáncer de piel que tratará de enseñar a los vecinos buenos hábitos de exposición solar así como la detección precoz de este tipo de cáncer. Durante el mes de septiembre son muchas las actividades que se ponen en marcha en Alaurín el Grande relativas a algo tan importante como es la salud. Entre ellas, hasta el 11 de octubre nos visita la unidad móvil de detección precoz de cáncer de mama, un autobús equipado para realizar mamografías preventivas a aquellas mujeres de entre 50 a 69 años. En este sentido, un autobús similar llegará hasta Alaurín el Grande el próximo 27 de septiembre. La localidad acogerá la campaña Deja de hacer el gamba, protege tu piel, que organiza la Asociación Española contra el Cáncer junto con Diputación y surge por el riesgo que conlleva el alto grado de exposición solar al que están sometidos los malagueños ya que la provincia cuenta con más de 3.000 horas de sol al año. Cualquier persona podrá acercarse hasta este autobús serigrafiado que quedará situado en el recinto frial frente al Teatro Antonio Gala el próximo miércoles entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Dentro, los interesados recibirán recomendaciones y consejos para tener buenos hábitos de exposición al sol como el uso de protección desde la infancia, no tomar el sol entre las 12 y las 4 del mediodía, el uso del gorro y gafas, la autoexploración de los lunares y la visita periódica al dermatólogo así como podrán también revisar sus lunares por personal médico y serán derivados al hospital en caso necesario. Una importante cita con la salud para todos los alaurinos. No olviden que la concienciación, la prevención y la detección precoz salvan vidas y acérquense el día 27 hasta este autobús. Y tras la publicidad les hablamos de una cita para este domingo. A partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Legión tendrá lugar el tercer encuentro de baile de salón y latino organizado por los bachateros de Alaurín. Bailarines procedentes de diferentes puntos de Andalucía se reunirán en este evento. Vuelve el baile a la Plaza de la Legión. Este domingo se celebra el tercer encuentro de baile de salón y latino que organizan los bachateros de Alaurín con la colaboración del Ayuntamiento. Una cita a la que se unirán más de 240 bailarines procedentes de distintos puntos de Andalucía. El evento se dividirá en dos partes. La primera a las 12 y media con desfile y 22 actuaciones y la segunda a las 4 y media con otro desfile y 24 actuaciones más. Además en este encuentro participarán bailarines de gran calidad y con numerosos premios a sus espaldas. Vienen gente de muy... Este año la verdad que viene gente de muy buena calidad que vienen campeones de bailes de bachata campeones del campeonato de Montilla en merengue en salsa vienen también los campeones internacionales que bailan rock and roll y este año vamos a tener un gran espectáculo de baile aquí en Alaurín el Grande. Un evento además que muestra a su lado más solidario cada año ya que es a beneficio de un sí por la vida. Se instalará una barra solidaria se preparará una paella a mediodía y buñuelos con chocolate por la tarde. Así que ya lo saben este domingo tienen una cita con el baile en la Plaza de la Legión donde además podrán colaborar con una buena causa. No se la pierdan. Tomen nota de esta información a continuación si tienen en vistas pasar próximamente la ITV a sus vehículos. Desde el pasado viernes las estaciones encargadas de realizar las revisiones requieren que el conductor disponga de la documentación del seguro. Si vas a pasar la ITV ojo porque hay nuevos requisitos. Desde el pasado viernes 15 de septiembre se exige a los conductores que acrediten estar en posesión de una póliza en vigor como condición indispensable para obtener una revisión favorable. Desde la empresa Bellasa aclaran que con esta modificación dan cumplimiento al artículo 78.2 del texto refundido de la ley de tráfico que establece que las estaciones de ITV requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser favorable en tanto no se verifique este requisito. Así, en cualquier inspección periódica o no periódica de un vehículo la estación de ITV deberá previamente al inicio de la misma comprobar que se dispone de seguro obligatorio en vigor. Entonces, ¿hay que llevar físicamente el justificante que acredite la disposición del seguro? Fuentes de la compañía aclaran que en algunos casos las aseguradoras no suben correctamente la documentación del usuario al registro. En estos casos, los administrativos solicitarán al interesado la presentación del justificante de pago de la prima del seguro para el periodo en curso. Cambiamos de asunto esta noche tras el informativo comienza la nueva temporada del programa de Cerca. Rocío Moltó entrevista hoy a Adrián Tirado de la empresa Aceites Molisur. Justo tras este informativo en unos minutos comienza la nueva temporada del programa de Alaurin Televisión de Cerca. Rocío Moltó vuelve a encontrarse cara a cara con diferentes personalidades relacionadas con el municipio. En el programa de esta noche el protagonista será Adrián Tirado de Aceites Molisur que nos visita con motivo del proyecto de Almazara que la empresa ha puesto en marcha y de cuya construcción la semana pasada se puso la primera piedra. A partir de las 10 cuando finalice este informativo comenzamos la nueva temporada del programa de Cerca una nueva andadura que iniciamos con un invitado muy especial es Adrián Tirado que viene en representación de Molisur muy de actualidad por la reciente puesta de la primera piedra de una gran ampliación de su negocio no se lo pierda. Ya lo saben a partir de hoy tienen cada jueves una cita con el programa de Cerca en Alaurín Televisión. Ya saben esta noche primer de Cerca de la temporada y vamos a continuación a conocer la información del tiempo. El tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados cambiando a nubosos al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 17 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía del informativo y les invitamos a que nos manden fotos con un mensaje de WhatsApp al 678-597994. Estas son las imágenes de hoy. Recordamos las noticias del día en titular. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. En Alaurín el Grande se ha instalado una mesa informativa y se ha realizado una campaña de cuestación promovida desde la Asociación Almer a la que se han acercado numerosos vecinos. El servicio de jardinería del Ayuntamiento ha comenzado la poda y limpieza de diferentes especies de árboles. Los trabajos han empezado en el camino de Málaga para continuar después por otras zonas del municipio. Continúa abierto el plazo de inscripciones para la Escuela Municipal de Música. Los interesados en apuntarse pueden hacerlo en la Casa de la Cultura. El próximo 27 de septiembre la localidad acogerá la campaña Deja de hacer el gamba Protege tu piel de la Asociación Española contra el Cáncer junto con Diputación y con la colaboración del Ayuntamiento. Una iniciativa que surge por el riesgo que conlleva la sobreexposición al sol. Esta noche vuelve el programa de Alaurín Televisión de cerca con el arranque de la nueva temporada. El primer invitado será Adrián Tirado de la empresa Aceites Molisur. Llegados ya al final del informativo les dejamos con las mejores imágenes de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer por parte de la Asociación Almer. A partir de las 10 de la noche podrán ver como les decimos nuestro primer programa de la temporada de De Cerca así como el acto de presentación de la nueva imagen de la Asociación de Empresarios. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. Asociación de Empresarios de la Asociación de Empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!